En conocido hotel de Poza Rica, Veracruz, representantes de los tres órdenes de gobierno y empresarios estuvieron presentes en la toma de protesta del Comité Directivo de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción CEMIC. El alcalde Sergio Lorenzo Quirós Cruz dio la bienvenida y tomó la protesta. El presidente de CEMIC de la zona norte, biólogo Miguel Ángel Elizalde Martínez, dijo que hoy más que nunca esta Cámara está unida en proyectos para este 2016. Es muy importante que hoy nos acompañen estas grandes personalidades, verdad, que nos distinguen, porque hoy nos ven como una Cámara Mexicana de la Construcción Unida, fuerte como somos, es protector de puertos. Elizalde Martínez afirmó estar halagado en la participación de este proyecto por parte de los tres niveles de gobierno, para poder bajar recursos para obras en la región y reactivar la economía, adelantando que el gobernador dio instrucciones a espacios educativos para una inversión en esta área. El señor gobernador, verdad, instruyó al director de espacios educativos para que se otorgara ese paquete de obras que ya las tenemos en este momento trabajando. Nos acaba de otorgar la cantidad de 50 millones de pesos en obra en espacios educativos para lo que es la zona norte del Estado de la Cruz, en lo que es la construcción, mantenimiento y reparación de aulas educativas. Empezando con los proyectos, que son proyectos, son recursos federales, y ahorita estamos trabajando en los proyectos para que esas obras, de alguna forma, las realicemos los constructores del norte de la Cruz. Luego del mensaje del presidente de CEMIC, en su intervención la licenciada Erika Ayala Ríos, reconoció que la Cámara y los empresarios siguen buscando reactivar la economía y que han seguido con paciencia en bien de Veracruz. No es fácil mantener las inversiones y correr riesgos como lo han hecho muchos de ustedes. Sobre todo, su esfuerzo y su gran voluntad por Veracruz para continuar trabajando desde cada una de sus empresas y seguirle apostando a Veracruz y a los veracruzanos. Por eso, estamos a favor de que se consoliden programas importantes donde llegue mayor inversión, pero sobre todo, donde las industrias y sobre todo las empresas a nivel estatal puedan tener trabajo en sus propios estados. Y ahí es necesario y urgente que la construcción de un mejor Veracruz lo hacemos los tres niveles de gobierno, como ya lo decía. Para lo cual, hay que esperar que los cambios fundamentales de un gobierno se den desde la transformación del trabajo integrado. Y por eso les agradecemos que nos hagan partícipes este día de este evento porque nos compromete a ser sus amigos y sus aliados. Para finalizar, dieron reconocimientos a diferentes personalidades para El Mundo TV, Jorge Hernández.